Hola, mi nombre es Andrea Fernanda Reyes Herón, estudiante del primer año técnico vocacional en desarrollo de software del Instituto Nacional de San Miguel de Pesontes. En este video les presentaré el proyecto titulado Medical Vision Pro. Nuestro objetivo es desarrollar unos lentes inteligentes que proporcionen asistencia y apoyo en tiempo real a personas principiantes en el área de la salud, brindando conocimientos y enviando instrucciones claras para la correcta gestión de emergencias médicas. Nuestra problemática es que la falta de conocimiento en primeros auxilios es un problema común hoy en día, lo que dificulta la reacción adecuada ante emergencias. Por eso hemos desarrollado este proyecto de gafas inteligentes que ofrecen instrucciones claras sobre primeros auxilios. Estas gafas están diseñadas para guiar a los usuarios paso a paso durante una emergencia, facilitando la toma de decisiones. La demostración y el funcionamiento. El sistema opera inicialmente con una fuente de alimentación de 3.7 voltios. A continuación, un Arduino preprogramado ejecuta el código necesario para activar la pantalla y los datos transmitidos a través del Bluetooth. Se visualizan en la pantalla, posteriormente estos datos se reflejan en un espejo, atraviesan un lente y son proyectados sobre un panel de vidrio acrílico, permitiendo la visualización de la imagen generada. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.